Con el licenciado Ángel Pincai del Departamento de Turismo del GAC Municipal. En torno a lo que ya es el arranque de la temporada de playa, entendemos que hay una programación. Licenciado Ángel Pincai, ¿qué podemos destacar en cuanto a estas actividades que ya se están programando? Buenos días, compañeros. Sí, bueno, el Departamento de Turismo tiene una programación para arranque de la temporada de sol y playa, la programación de la temporada playera que empieza el 20 de enero y culmina en la Semana Santa. Los dos eventos que se van a realizar, o dos actividades de promoción turística que se van a realizar durante este mes, arranca el día 20-21 con la primera válida Copa Nacional de Triatlón que se realizará aquí por segundo año consecutivo en el Cantón Puerto López. El día 27 de enero se realizará el cuarto festival gastronómico y la pesca del dorado. Eso se realizará en el malecón del Cantón Puerto López con la participación de los pescadores artesanales de nuestro cantón y pescadores deportivos que van a venir de otras ciudades del país. Incluso estamos a la espera de una confirmación de pescadores del hermano país del Perú que están muy interesados en llegar para esa fecha. Estamos ya trabajando en todo lo que es la parte logística y la parte de planificación en la medida que este evento supere las expectativas de otras ediciones. Licenciado, sin duda que cada año significa para la gente que está involucrada en esto un reto, un reto de mejora de imagen, un reto también que consiste en mejorar las actividades, pero obviamente para esto se necesitan recursos. ¿Cómo está en ese aspecto el interés de la empresa privada o qué invitación le formularíamos a la empresa privada para que también se inmiscuya dentro de estas actividades? Bueno, mira, el primer evento que es 2021, obviamente el municipio, el GAL Puerto López, a través del Departamento de Turismo, Cultura y Deporte, somos coorganizadores, no organizadores directamente. Entonces, nosotros, la parte nuestra es todo lo que tiene que ver en la logística en el territorio y la parte búsqueda de recursos y gran parte de lo que es promoción se encarga la parte organizadora que está directamente relacionada con la Federación Ecuatoriana de Triatlón. Entonces, de esa manera este evento es un poco más manejable, si podemos llamarlo en ese término. Sin embargo, demanda de una serie de recursos también logísticos y de gestionar con diferentes gestamentos el apoyo, sobre todo en lo que tiene que ver con seguridad para los participantes y lo que tiene que ver con la facilidad de las locaciones donde se va a realizar la prueba. Y cuando hablamos de las locaciones, pues, es la coordinación con la Marina en la parte marítima, el GAT municipal, en todo lo que tiene que ver con el malecón escénico, es donde se va a realizar la prueba de pedestrismo. Y también con Policía Nacional, Agencia Nacional de Tránsito, Ministerio de Ambiente y Ministerio del Interior, el trabajo de seguridad y asentamiento de la ruta E15 que comprende desde la terminal terrestre de nuestro cantón hasta la entrada de los frailes. En el segundo caso, en el segundo tema, que es el Festival de la Pesca del Dorado, pues, realizamos antes que terminara el 2017 el acercamiento con organismos que tienen la competencia de fortalecer estas actividades. Bueno, hicimos acercamiento con el Ministerio de Agricultura y Pesca, la Federación Ecuatoriana de Cooperativas Pesqueras del Ecuador y algunas, y bueno, y las cooperativas pesqueras de nuestro cantón. En la medida de que también nos puedan apoyar la realización del evento, considerando de que todo aporte suma a que se consigan mejores resultados y que se puedan superar las expectativas de otros años. Hemos hablado en parte con la empresa privada, sin embargo, tenemos que manifestar que es un año bastante difícil la situación de recursos y apoyo por parte de instituciones externas no es nada fácil. Ayer hemos estado en una reunión en el gobierno provincial de Manaví y no tuvimos una respuesta en cuanto a apoyo como en relación a otros años, aunque va a haber apoyo, obviamente, en otros aspectos, pero se lo va a realizar. Sin embargo, creo que esa es la función nuestra, ¿no? Tratar de agotar todos los esfuerzos posibles con la gestión externa, consciente también de que con esto fortalecemos el desarrollo de actividad pesquera y turística del cantón. Ayer hemos tenido una reunión aquí en esta dependencia con los representantes de las cooperativas pesqueras del cantón Puerto López y los propietarios de los restaurantes que están en el terminal pesquero provisional porque este año, bueno, las últimas tres ediciones hemos hecho un festival de la pesca directamente. Este año lo queremos complementar con un festival gastronómico, es decir, queremos complementarlo con una muestra gastronómica, que es decir que mientras los pescadores están realizando sus faenas en alta mar, el público puede acercarse al lugar a degustar todos los platos que se puedan preparar con el dorado, como ceviche, apanados, brochetas, chicharrones dorados, o sea, todas las variedades que se pueda preparar con el dorado. Entonces, porque no solamente es realizar la pesca de esta especie, sino también propiciar un poco más la reactivación de la economía a través de todas las actividades que podamos realizar. Entonces, eso es importante tener en cuenta que ya está coordinándose y esperamos que podamos llegar a un buen término y podamos este evento sacarlo adelante en mejores presentaciones que años anteriores. Si bien es cierto, se ha hecho la invitación a las organizaciones, instituciones, el pescador independiente, ¿qué le podemos informar? ¿Requisitos para intervenir dentro de esta actividad? Bueno, ayer en la reunión que mantuvimos, pues, ya se ultimaron algunos detalles. Los requisitos, pues, obviamente van a ser entregados a cada uno de los presidentes de las cooperativas de pescadores. Se habló ya un poco cómo será la cuestión de inscripciones, la situación de prevención. Algo importante, ¿no? Este festival en otros años, pues, tuvo una tasa, o sea, un valor de inscripción este año para el pescador artesanal, pues, va a ser de manera gratuita, porque el objetivo es que mayor cantidad de pescadores nuestros participen, ¿no? El municipio no busca generar dinero con estos eventos, lo que busca es reactivar un poco más la economía nuestra y que el pescador local, pues, se involucre más dentro de las actividades que nosotros realizamos.